Siria, Irak, Sudán, Somalia... Conocemos la situación de algunos países que ha llevado a más de 65 millones de personas a huir por la guerra, la violencia y la persecución. Decenas de miles de personas han perdido la vida intentando llegar a Europa a través de nuestro mar Mediterráneo y millones buscan un lugar seguro. Pero entre esos millones de personas, también hay miles que tienen otros motivos para huir, que no solo huyen por las guerras y lo hacen por quienes son o a quienes aman. Actualmente hay más de 72 países en los que las personas LGTB son criminalizadas. En 8 de ellos se castiga incluso con la muerte. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales pueden morir solo por el hecho de ser, sentir o amar en muchos lugares del mundo. Pero además las personas LGTB no solo son perseguidas en los países en los que la homosexualidad está penalizada. En muchos otros padecen situaciones de riesgo y persecución y se ven obligadas a huir ante el miedo a ser detenidas, torturadas, discriminadas o marginadas, sin acceso a empleo, sin muestras de efecto públicas, sin vida. Ellas también son refugiadas y necesitan un lugar donde poder ser, sentir y amar. ¡Gracias!